Mientras se está llevando a cabo la conversación, la negociación entre la administración de Vladimir Putin y Joe Biden, para muchos expertos llama la atención algo muy específico. Y no, no es el tema de Ucrania, como hemos comentado en anteriores videos. Claro, estaba esta suerte de cómo es posible que se reúna Estados Unidos con Rusia para hablar de un tercer país, para hablar de Ucrania. Pero en este momento deberíamos entender que Rusia y Estados Unidos están hablando también de Europa. Para muchos expertos y analistas, esto deja en un asmerreír total a la propia Unión Europea. Y es que claro, el título es evidente. Estados Unidos y Rusia conversan de Europa sin Europa. Ante este panorama debemos entender que ahora encaja esta propuesta de Estados Unidos de que va a haber temas dentro de la reunión que no va a tratar. Lógicamente no los va a tratar porque ni siquiera va a estar presente una entidad o algún tipo de persona o algún tipo de representante de la Unión Europea que pueda presentar su propio punto de vista. Esto también significa mucho si tomamos en cuenta que el Reino Unido había pedido que por favor se dé una unidad de la OTAN y de Occidente antes de llevarse a cabo la reunión con Rusia. Antes de empezar, los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo están y a que nos sigan en Facebook, donde también subimos contenido de la geopolítica actual. Ahora empecemos. Para muchos expertos, la reunión que se está llevando a cabo entre Rusia y Estados Unidos tiene un único propósito y es que Washington estaría intentando reanimar el Consejo Rusia-OTAN que se había llevado a cabo hasta hace no muchos meses en los que bien o mal todavía la propia Alianza Atlántica le daba alguna suerte de avisos y se sentía al menos algo de intención de comunicación entre la OTAN y Rusia. Recordemos que existía un grupo de representantes rusos dentro de la Alianza Atlántica. Obviamente estamos hablando de una delegación diplomática. Sin embargo, esta delegación que empezó con 20 personas fue disminuyendo a propia solicitud de la OTAN que primero empezó expulsando a un número importante de estos representantes con la afirmación de que supuestamente entre las filas de estos diplomáticos rusos existían agentes encubiertos, existían espías. La administración de Vladimir Putin se cansó y decidió sacar totalmente a toda la representación y básicamente les dijeron que si querían hablar de algo, pues que lo hagan por las vías que quedaban. Sin embargo, esta situación no le gustó nada aparentemente a Estados Unidos. Y es que es curioso porque las sanciones impuestas por la Alianza Atlántica o las expulsiones que se estaban llevando a cabo habían sido empujadas también por la propia Estados Unidos. Sin embargo, ahora estamos viendo que aparentemente la administración de Joe Biden se, por así decirlo, se siente mal por esto que sucedió o al menos se están arrepintiendo de esta situación y por eso es la idea de Estados Unidos dar esta suerte de chivo expiatorio de volver a tener este consejo Rusia-OTAN para que las aguas se calmen al menos un poco. Sin embargo, Rusia tiene una postura totalmente diferente. De hecho, y por esto lo que comentábamos al inicio del video, Rusia estaba buscando que, sobre todo Ucrania, no se una a la Alianza Atlántica. Curiosamente, un tema de conversación que iba a ser muy evidente y que de repente la propia política norteamericana quería evitar. Sin embargo, mientras se está hablando de esta suerte de frenar la incorporación de Ucrania a la OTAN, de ver la ayuda de Donetsk y Lugansk y el tema tal vez energético, resulta algo muy curioso y que ha llamado la atención a muchos expertos. Y es que de repente ahora resulta que Estados Unidos y Rusia, recordemos que es precisamente Estados Unidos la que ha decidido imponer la agenda porque si bien Rusia presentó una suerte de hoja de ruta o de requisitos para una buena negociación, era Estados Unidos la que al final dijo que iba a disponer cuáles iban a ser los temas de conversación y más importante aún, era el país que no iba a hablar de algunos temas si no los veía por conveniente. Pues bien, se han puesto a hablar de la Unión Europea. Y claro, esto ha generado el asmerreír, al menos en la opinión pública y sobre todo de los medios de comunicación atípicos. No, no estamos hablando de los de Occidente, sino los medios de comunicación independientes y de varios analistas que dicen que al final esta suerte de que Europa en realidad era una potencia hegemónica, geopolítica, que tenía algún tipo de impacto en sobre todo las tomas de decisiones que se dan dentro de su alianza con Estados Unidos, han quedado en un ridículo y en un ridículo muy grande porque ahora Estados Unidos está hablando a nombre de sus aliados. Claro, con esta situación debemos entender primero cómo Emmanuel Macron dijo que no estaba de acuerdo con muchas de las posturas que se estaban llevando a cabo en la Alianza Atlántica, cómo el propio Reino Unido, aliado inseparable de Estados Unidos, había dicho que no querían una guerra con Rusia y mucho menos por Ucrania y de hecho llamaba la unidad si se iba a dar este encuentro entre Rusia y Estados Unidos y ahora tenemos que la propia Alemania no estaba de acuerdo tampoco con involucrar el tema energético en el tema de Ucrania, en el tema de la tensa situación con la OTAN, porque para ellos el Nord Stream 2 no era un tema político, sino económico. Es por este panorama que de repente los acuerdos que se lleven a cabo, si es que se dan, puedan ser cuestionados incluso por los propios aliados de Estados Unidos. Con esto también debemos entender que la propia Rusia, la propia administración de Vladimir Putin, había solicitado la presencia de representantes de la Unión Europea en esta reunión, o bueno, lógicamente de los países miembros del bloque europeo. Sin embargo, la única respuesta que se ha tenido después de que se llevó a cabo o mientras se está llevando a cabo esta negociación, es que Estados Unidos habla por sus aliados y entonces nuevamente se deja en demostración lo que muchos han estado intentando demostrar. Y es que precisamente es Estados Unidos quien tiene la última palabra, tal como lo había dicho Rusia en meses atrás, y no la Unión Europea. Y que lo que decida Estados Unidos, al final lo terminaría acatando la propia Unión Europea. También llama la atención porque si nos ponemos a pensar en el panorama, antes de que se dé esta reunión, Joe Biden tuvo una conversación telefónica muy extendida y en el que lógicamente se habló de la forma y de la estrategia que se iba a llevar a cabo con Ucrania, con Volodymyr Zelensky. Claro, si tomamos en cuenta que primero Joe Biden había calculado sus jugadas y había establecido los puntos que se debería debatir con Rusia con la propia Ucrania, nos llama la atención que, por ejemplo, no haya trascendido una conversación telefónica entre Estados Unidos y los principales mandatarios de la Unión Europea. Así el panorama entonces, aparentemente, la estrategia es muy evidente y puede terminar desencadenando, no en un quebrantamiento entre los propios aliados, pero sí en un sinsabor a la hora de llegar a una negociación en la que tal vez algunos querían evitar algún tipo de confrontación con Rusia. Ante este panorama, ¿qué opinas tú? ¿Por qué Estados Unidos y Rusia debaten de Europa sin los europeos? ¿Y cuál va a ser el resultado final de esta negociación en la que Estados Unidos aparentemente tiene la última palabra? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.